En un tiempo atrás, la música era un misterio, hasta que llegó la evolución de la música. Suena, el merengue, con el DJ Lazo Colombia. DJ Lazo. La vida, el mundo, la ciudad, el barrio, la gente que allí vive lo que pasa a diario, muertes, atragos sin ningún detalle, las fuerzas del mar dominando la calle. Duños que no saben lo que es un SEGA, que se pasa todo el día, cuando la pega, que no tiene ningún trabajo, no va a una escuela, que vive en su vida, ve que se conduele, dale mente que esto es demasiado profundo. Imagínate. Mi hijo pagando en el mundo, viviendo, robando, usando droga, es tiempo ya de que apretemos una sopa. Competencia. Envidia. Y mucha ironía. Vencemos y dejemos ya esa tiranía. Hagamos pie y no miremos a quien. Y con el todo poderoso ganaremos un 100. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. Para pegar, va a pegar, porque no hay cuido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. Para pegar, va a pegar, porque no hay cuido. Este es uno de los DJs más pegados. Y que no me digan, me les diga. Y que no me digan, me les diga. Ay mujer, la gente está diciendo por ahí. Que yo soy un venao. Que yo soy un venao. Y que soy un venao. Y que estoy amarrado. Que estoy amarrado. Ay mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao. Que no soy un venao. No soy un venao. Y que sigo pegado. Que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico, estaba llena de chichones. No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Y con tigueres te dio, andando en los callejones. No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York, tenía amantes por mostones. No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Y que de bojón de jazz vacía, estaban llenos los rincones. No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, que eso a mí me mortifica. Que no me bose en la esquina, que eso mira a mí me mortifica. Y que no me digan en la esquina, que eso a mí me mortifica. Suena el villanazo. Merengue Hip Hop is my motto. Jump up and down, brinca pa' arriba y pa' abajo. Magic One es el hombre de la hora. Proyecto Uno gives you more of that stuff. That's tough, no bluff, it's rough enough. Yo quiero bailar, yo quiero cantar. I want to dance and sing like a star, sana, sana. Pulito de rana, today's a Puerto Rican y mañana. Es una Dominicana, Americana, Ocubana. Dance, 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 and give me the chance, chance, chance. Do romance, man, man, to get in your pants. Word up. Brinca. 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 Brinca, 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 brinca. Gracias por ver el video.